Chica 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 En el barrio lo llama Pepita, Pepita Tachuela, me dice que tiene que tener magia de escuela. Pepita, Pepita Tachuela, Pepita, Tachuela. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira como yo, mira que me muero, hoy fin tú crees. Baila nomás. Baila nomás. Baila nomás. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.